Ya llegó el fin de semana, prendas de marca italiana Voy a pestear con la plebada y nunca me llega sana A veces alcohol, a veces blanca, pero siempre marihuana De Marruecos es el Hachi y ella es sudamericana Va a romper la discoteca Va a venir toda la policia a sacarnos a melo Fumete a gin and tonic Va a romper la discoteca Va a romper la discoteca Va a romper la discoteca Va a romper la diferencia La, 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 pa' romper la discoteca Contra la puerta y se roba el show Me vuelve loco bailando el dembow No es de la calle, but baby, you know Siempre estoy high y ella está en low Vamos pa' encima cambiándote el clima Tu ojita aquí, tus ojos en China Yo sé que tú no tienes disciplina Si vamos a hacer algo traje vitamina Mmm, como me mira, super picante como de Argentina Caga de modelo, cuerpo de asesina, divina Tiene 10 cargos encima Va' a romper la discoteca, teca, 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 teca Va' a romper la discoteca, teca, 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 teca Va' a venir coja la folita a sacar No estamos lo de impumente o jean and tonic Va' a romper la discoteca, teca, 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 teca Va' a romper la discoteca, teca, 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 teca Va' a romper la discoteca, teca, 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 teca Va' a romper la discoteca, teca, 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 teca Va' a romper la discoteca, teca, 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 teca Pa' romper la discoteca, teca, teca Teca, teca